Música Presidente de la República, José Ramírez Orta, ha toque esta una relación con la posibilidad de que se desmantela la ONU. En el momento de que se desmantela la producción, se desmantela la ONU. En el momento de que se desmantela la producción, se desmantela la producción, se desmantela la producción de la ONU. En un momento de que se desmantela la producción, se desmantela la producción, se desmantela la producción de la economia de la green economy. y el futuro. Hay una oportunidad innovadora, hay una orden internacional, hay una nación síria industrializada que hay problemas de CO2 y hay en ese timor que explora, va a ndam, ramata y va a tener un impacto para el medioambiente. Presidente de la República, José Ramo Zorta considera armazenamiento y reposo para el ndam importante para el Timor-Leste de Rodinveste y va a tener las recetas. Yo soy de la compañía KS, tengo un memorándum de entendimiento de la autoridad nacional de petróleo, para la transferencia de carbono y CO2 para el Hacuí y va a ndam, cuando va a ndam, va a ndam y 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 va a ndam. Adéretu Semenis, Jemen. Adéretu Semenis. Adéretu Semenis. Adéretu Semenis. Adéretu Semenis.